Vamos a dar inicio al componente de la docencia que tiene que ver con recursos y servicios de información y aprendizaje con algunas notas introductorias. En primer lugar, en este componente estaremos acompañándoles Manuel Roa y una servidora Lucero Arboleda. Este componente tiene como propósito general conocer y discutir el potencial de la alfabetización en información como una competencia genérica común a todas las disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles educativos que capacita al educando para enfrentarse críticamente con los contenidos para hacerse más autosuficiente y asumir un mayor control de su aprendizaje. Este propósito trataremos de cumplirlo a través de cuatro unidades. Al fin o alfabetización informacional, algunos aspectos conceptuales. Las fuentes de información específicamente con relación a su naturaleza y a las herramientas para su uso. Los servicios y sistemas de información académica, con énfasis en los latinoamericanos y algunas pinceladas sobre la gestión de información. Estos contenidos se proponen de alguna manera lograr competencias en el plano heurístico-analítico, es decir, la capacidad que podamos tener de mirar las fuentes de información con las que interactuamos continuamente, con los nuevos ojos que nos exigen los desafíos del siglo XXI. En términos de competencias humanísticas, trataremos de lograr que la información sea vista como un bien social con vocación de actuar como inteligencia social, es decir, con el potencial de impacto positivo en la vida de cada persona. Y competencias informacionales que van desde la formulación de una necesidad de información hasta el uso ético y creativo de la información. Para la INTEC es sumamente importante abordar la alfabetización informacional desde la biblioteca como una propuesta a través de la cual se pone a disposición de la docencia y la investigación los recursos de la biblioteca en un marco o en un plano axiológico, en el plano conceptual y en el plano de la gestión. En el plano axiológico, a través de los sólidos principios y valores de la institución que deben ser emulados en el diseño y en la oferta de los servicios de la biblioteca. Con uno de los objetivos claros de lograr que a través de la biblioteca nuestros educandos puedan asomarse al mundo de circulación del saber. Y todo esto con una vocación por la calidad, es decir, que la biblioteca ofrezca diseños y servicios que tienen que ver con normas, principios y valores universales. En el plano conceptual, la alfabetización informacional y los recursos que para ella provee la universidad tienen que ver con el currículo y con la bibliotecología como ciencia. Y desde el punto de vista de la gestión, a través de la biblioteca, la universidad pone recursos humanos en informática y bibliotecología. Procura una sostenibilidad social que tiene que ver con la oferta de servicios que democraticen el acceso a la información y una sostenibilidad tecnológica a través de sólidas plataformas de hardware y de software. Y todo esto para tratar de lograr una convergencia, por un lado, pedagógica, donde el estudiante y el aprendizaje sean el centro y la investigación sea una importante estrategia de aprendizaje. Tecnológica, utilizando el potencial de la cultura informática y de la cultura informacional. Y organizativa, tratando de que la biblioteca sea no solamente arquitecta de información, sino de participación. Entre las estrategias y las dinámicas que utilizaremos durante este módulo, están, por un lado, la presentación de cada unidad conceptual a través de videograbaciones y con el respaldo de material visual. El reforzamiento de los aspectos conceptuales mediante la reflexión, no solo a partir de lo presentado en la videograbación, sino también de lecturas que en cada caso se señalan. La aplicación de los aspectos discutidos mediante prácticas y la presentación de resultados en dos sencillos trabajos finales. Hasta aquí estas notas introductorias.